Venezuela se acerca a cumplir ocho meses en estado de cuarentena derivada de la pandemia del COVID-19 y no es un secreto para nadie el acelerado deterioro de sus condiciones económicas y sociales en este tiempo. Previo a la declaratoria de cuarentena, ya se tenían seis años seguidos de contracción económica. Más de la mitad de los trabajadores estaba desocupado o desempeñándose como informal 96% de los hogares estaban en pobreza de ingresos y 79% de ellos en pobreza extrema. Además, la capacidad para afrontar la pandemia era bastante débil, con un disfuncional sistema hospitalario y de atención a la salud, además de una caída de 80% en la producción nacional de medicamentos. En los primeros seis meses de cuarentena, el Banco Central de Venezuela ha reconocido una tasa de inflación acumulada de 350% y una subida de 7,3 veces en el tipo de cambio oficial bolívares por dólar. La paralización de casi todos los sectores económicos por la pandemia y la crisis de la gasolina tampoco han contribuido a frenar el avance de los contagios en el territorio nacional, colocando al país en el peor de los dos mundos. En fin, la situación en Venezuela es bastante compleja y seguirá empeorando mientras no haya una resolución del conflicto político institucional. En fin, la situación en Venezuela es bastante compleja y seguirá empeorando